Hola a todos y bienvenidos a mi criptomundo. Hoy les quiero hablar de un tema que a mí me sorprende tanto y hay mucha gente que conoce Fibonacci, que lo sabe dibujar en TradingView, pero no tocan el tema de lo que realmente es. Y hoy quiero aprovechar esa oportunidad para enseñarles lo que realmente es, o más bien lo que ha encontrado la gente en el pase de tiempo sobre Fibonacci. Y Fibonacci en sí es una secuencia matemática de patrones de crecimiento. Leonardo de Fibonacci de Pisa nació entre 1170 y 1175 y falleció en el 1240. Él escribió el primer libro de matemática en un idioma latino, creo que fue en latino, y fue el libro Fibonacci. Su papá hacía negocios en países árabes y fue como él fue dando la entrada al mundo de la matemática. Y le gustó mucho. Y eso dio base a lo que es Fibonacci el día de hoy. Esta estatua está en Pisa, en Italia. Y él escribió la primera serie recursiva conocida hasta la fecha. O sea, él fue el primero que pudo lograr un problema matemático de esa manera. Y el problema se ha tratado sobre conejos. De hecho, era un tema relativamente simple. El problema era, el que él quería solucionar era, si una pareja de conejos recién nacida necesita un mes para madurar, y al final del segundo mes y cada mes posterior se reproduce, ¿cuántas parejas se tendrán al cabo después del número de meses? La resolución para el problema es 1 más 1 igual a 1 más 1 menos 1. Suena un poco complicado, pero la verdad es, ahí como lo vemos en la imagen, el primer mes vas a tener un conejo. El segundo mes, bueno, empiezas con 1. Tarda un mes en madurar, y luego un mes en reproducirse. Entonces, en el tercer mes vas a tener 2, y así va creciendo. 2, 3, 5, 8, y eso puede seguir hasta infinito. Y aquí tengo la secuencia de los números, que es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 8 más 3 es 21, y así hasta el infinito. Entonces, esto fue lo que le dio, cómo resolvió él este problema matemático. Pero, el tema no para ahí. Fibonacci se dio cuenta que este patrón se regresaba en muchas cosas de crecimiento, de lo que vendría siendo el ciclo de la naturaleza. Y si te das cuenta, él, pues nos dio entrada a lo que es el golden ratio, y el golden proportion. Ajá. Si dividimos los números anteriores, aquí lo vemos, el 89 entre el 55, y así, vemos, 89 entre 55, y 55 entre 89, esto es 1, 6, 1, 8, y aquí, 6, 1, 8, y seguimos, 144 entre 89, 1, 6, 1, 8, 89 entre 144, 0, 6, 1, 8, y así hasta el infinito. Ajá. Este tema matemático fue algo que, pues, ha sido tan, tan único, que todavía hasta el día de hoy hay estudios sobre la secuencia de Fibonacci, de cómo, cómo, qué hay, qué hay, ¿no? Entonces, hubieron más estudios y más estudios sobre el tema, y, y hay ejemplos antiguos, donde Fibonacci, lo que puedes hacer es dibujar un rectángulo de un milímetro, y, y, y vas aplicando lo que es, la secuencia Fibonacci, Entonces, a, a base de los números, vas agregando la proporción de tus cuadrados, hasta llegar a esto, y, y esto es un, esta es una manera de, 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 representar esa secuencia, de, de manera de un rectángulo, y a base de una espiral, la espiral perfecto se puede dibujar, a base de la secuencia Fibonacci. Entonces, hay muchos estudios sobre esto, en, 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 en muchas obras de Leonardo da Vinci, se fueron encontrando estas proporciones perfectas de Fibonacci, y, también aquí en Atena, y también en las proporciones de, de las pirámides de, de Giza, de Egipto, este, ¿qué quiere decir esto? De aquí a acá, es el Golden Ritz, o que es 1, 6, 1, 8, y si lo tranceas de acá a allá, es 6, 1, 8, eso es lo que quiere decir, entonces, el, eh, esos son los ejemplos antiguos que hay de, de Fibonacci, y también hay, eh, ejemplos planetarios, tienes el planeta Tierra y Venus, no sé por qué alguien estudió eso, pero hay un estudio que la vuelta al Sol, la Tierra dura 365 días, y Venus, 225 días, lo cual concuerda, por muy poco, a los números Fibonacci, o sea, por poquisisísimo, y, y hubo también, un estudio muy grande, de hecho, para los que les interesa, hay, muchos estudios en internet, sobre el tema, que es el, Fibonacci, Filotaxis, fue un estudio donde agarraron, 650 especies de plantas, y agarraron, 12,500 ejemplares, y el 92% de esos, tenían números Fibonacci, ya sea, en el espiral que se forma, ajá, ven, el espiral que se forma, o en los pétalos, las espinas y las semillas, como por ejemplo, en el girasol, generalmente tiene, 34, 55, o 89 semillas, eh, eso no es una locura, o sea, yo la primera vez que, que escuché esto, que leí esto, porque esto lo aprendí en libros, me, 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 me dejó impactado, de, que hay un número, que está en nuestra naturaleza, y regresa de distintas formas, y, y simplemente no, nunca vamos a, bueno, no digo nunca, pero yo creo que nosotros, en nuestra, en nuestra, en nuestra generación, no vamos a tener la respuesta, ajá, no, no logramos entenderlo, y no traten de, no traten de, simplemente les quiero explicar, más a fondo, lo que es Fibonacci, entonces, este, de, de todas esas plantas, encontraron, 92% de, números Fibonacci, o sea, es una, es una locura, y, y también hay espirales, en las espirales, en los huracanes, está, el, la proporción de Fibonacci, en las conchas de mar, también hay números Fibonacci, literalmente, todos los espirales, en el mundo, cualquier forma, que sea una espiral, generalmente, va a ser un número Fibonacci, entonces, es, es algo que para mí, se me hace una, una locura, pero es, es la vida real, y, y por eso, les quiero explicar, más a fondo, nada más que, esa información, es, este, es peligrosa, de hecho, en los libros que la leí, no, no, no trates de entender el por qué, porque no vas a saber, yo tengo en paz, yo estoy en paz, y no necesito saber por qué, el, eh, los números son así, o por qué están, no, no trates de saber por qué, porque, no vas a encontrar la respuesta, ajá, ten paz en tu mente, pero tómalo en cuenta, que Fibonacci, también regresa, en el tema de las inversiones, este, y aquí, unas palabras, que, que me ayudaron mucho, leyendo ese libro, porque, pues, obviamente, me quedo con muchas preguntas, ¿no? Y, la reflexión, de este tema, es, es importante, no dejarse atrapar, por las preguntas, del tipo, por qué, que socavan, la aplicación, de estos métodos, por el contrario, es importante, respetar, este fenómeno, y dominar, la disciplina, que ofrece esta perspectiva, estas son palabras, de Scott Carney, uno de mis, de mis maestros, de mis ídolos, y él escribió, esto, sobre el tema, de Fibonacci, y ahora, les voy a mostrar, cómo pueden utilizar, este fenómeno, a su favor, para sus inversiones, y ahora, para, para utilizar, Fibonacci, en un tema técnico, para dibujar, Fibonacci, tenemos aquí, el Fibonacci, retracement, que, que nos va a decir, Fibonacci, es cuánto, percentaje, retrocede, un activo, ajá, y como sabemos, el Golden Ratio, es el 618, pero, este, los números, Fibonacci, son estos, ajá, ya a base, de estudios mayores, fueron dándose, estos números, eh, para empezar, este, dibujando el Fibonacci, si quieres saber, si puedes dibujarlo, eh, lo mejor es dibujarlo, a base de, un impulso, ajá, entonces, ¿qué es un impulso? eh, para mí, vendría siendo, viéndolo, el activo así, grande, eh, sería este, ajá, y como sabes, Daniel, que puedes dibujar, en Fibonacci, ah, porque, en cuanto, retrocesa, 23.6%, si el precio, ya tocó ese retrocedimiento, ya puedes dibujar, en Fibonacci, ¿ok? y, y, ¿qué te dice Fibonacci? pues, de base de los estudios, antes era nada más, el 618, estos dos se llaman, el golden pocket, pero no los quiero llenar, de información, el 786, es el cuadrado, de 618, y el cuadrado, 786, es el 886, a mí me gusta, empezar mis inversiones, en el 886, hay gente, scalpers, que usan, el Fibonacci, para, para, para sus scalps, entonces, funciona, en todas las temporalidades, pero, a mí, personalmente, me gusta, para mis inversiones, ajá, y, y, por ejemplo, veamos este movimiento, aquí, un impulso, de, de aquí, para acá, el Fibonacci, siempre, siempre, dibújalo, de izquierda, a derecha, y, aquí, hay dos tipos, de impulsos, tenemos este impulso, alcista, y tenemos este impulso, bajista, lo cual, podemos ver, aquí, y, y, este, nos fue dando, indicación, de que, pues, este, ya era una zona, caliente, y, Daniel, puede seguir subiendo el precio, sí, y, el Fibonacci, es un, es un número infinito, ¿no? Pero, es un tema, más complicado, simplemente, les quiero enseñar, cómo usarlo, para sus inversiones, para una inversión, no lo vamos a usar, cuánto se resortece, hacia arriba, lo vamos a usar al revés, cómo se retrocede, hacia abajo, entonces, a mí, lo que me gustó ver, en Bitcoin, fue ver esto, que, el precio, toca el 886, y, se va derechito, al 618, esos son, movimientos, que pasan, ajá, que pasan, de hecho, se ven seguido, se ven, cuando, cuando se toca el 886, generalmente, el precio, va al 618, entonces, hay gente, que hace trading, de esta manera, que compran el 886, en un activo, con valor, o sea, que haya demanda, ¿no? ajá, en un meme coin, obviamente, Fibonacci, no va a funcionar, pero, en un activo, con valor, lo que vemos, es que toca el 886, y se va al 618, y ahorita, estamos batallando, todavía, para ganar, esa zona, de 618, pero, lo que estamos haciendo, ya, es usar el 786, como soporte, eso es bueno, ese es el primer escalón, el segundo, sería este, para sentirme yo, ya más confortable, usar el 618, que es donde, estamos teniendo, esa resistencia gigante, este tiempo, y usarlo, como soporte, que sería un movimiento, para mí, muy alcista, ¿no? y, si lo checamos, en una temporalidad, de 3 minutos, que me digas, hey, pero Daniel, como que en trading, funciona, pues, en trading, funciona también, yo no lo uso, en trading, eh, pero, eh, hay que tener experiencia, para saber dibujarlo, a mí, me gusta, por ejemplo, este impulso, tenemos el mínimo, más mínimo, y el mayor, más mayor, y que vemos, que el precio, toca el 186, y se va, ajá, y también podemos, hacerlo de otra manera, eh, por ejemplo, fue esta vela, o fue esta, que fue aquí, que yo, este, cuando estoy en un trade, trato de, checar esto también, pero aquí lo vemos, aquí lo vemos claro, hay un impulso, hacia arriba, y cae, en el golden pocket, y sigue subiendo, ajá, y ya, si lo ponemos, al revés, que digas, este fue el mayor, y este fue el mínimo, vemos, que hubo un rechace, en el 786, y ahorita, tuvo un rechace, en el 618, aquí, muchos scalpers, harían un short, ajá, de hecho, los scalpers, no usarían lo demás, los scalpers, usarían, discúlpame, oh, oh, los scalpers, usarían nada más, esto, así, así, así dibujarían su, su Fibonacci, ajá, y, y, y esto, también sirve, en los micro caps, y en los mid caps, yo, en curado, lo he mencionado, diría un par de veces, en mis streams, pero, aquí, los vamos a dibujar en vivo, para que, lo entiendan, ajá, de cómo es el Fibonacci, y, aquí, deja, prendo, eh, a mí me gusta nada más, usar estos dos, ya con experiencia, ya no necesito, el 236, y el 382, ya, simplemente, por ver la acción del precio, ya sé que tocó ese, ese nivel, pero, aquí vamos a ver, mira, agarramos el, más bajo, no agarres este, siempre agarra el, el más bajo, ya después de, la liberación del precio, y vamos al máximo, ya, y que vamos a ver, pues, lo mismo que en Bitcoin, que vemos, toca el 886, y se va derechito, al dólar, mira, al dólar, al 618, aquí hubo reyección, reyección de precio, en el 618, y, si hubiera sido posible, hubiera sido un buen short, y vemos que este, este activo, yo lo considero, un activo muy fuerte, porque al igual que Bitcoin, nada más ha tocado, una vez, el 886, ojo, lo está tocando, nada más, del impulso pasado, eh, no de, el chart en general, así no, nada más ha tocado, tal vez, el 618, nada más, ajá, y esto lo podemos checar, eh, por ejemplo, en Polkadot, eh, dot, ajá, espero no esté todo rayado, que suelo rayar mucho, pero, aquí que vemos, este, y no sé que tenía, pero, vemos aquí, que, si lo dibujamos así, que vamos a ver, que, el precio, bajó el día de la guerra, pero se recuperó al 886, y, y yo diría que el próximo target, simplemente, va a ser, eh, 20 dólares, el 786, eh, no uso, Fibonacci para trading, para swing, si me ha servido, de esta manera, como estoy explicando, pero, eh, de lo que más me sirve, es para las inversiones, ¿por qué? Porque yo, voy a estar acumulando dot, ¿dónde? Desde el 886, ojo, quiere decir que, ese es el punto más bajo, no, pero, ya entre el retrocedimiento, del 886, ya es un retrocedimiento, muy, eh, muy, muy profundo, y ya de aquí, yo voy haciendo, de CA, a mí no me preocupa, pero, ¿dónde empiezo? En el 886, porque ya el precio, se retro, se traduzió, 88.6%, y ya aquí, si, ponle que te dé un setup, para un long, o para spot, para un swing, ya sabes, que tu ganancia, pues, puede llegar hasta, el all time high, y eso puede ser, tu posible ganancia, también, igual con Curedo, este, si agarramos a Curedo, este, tu posible ganancia, ya vendría siendo por acá, y, y a mí, lo que me gusta, de Fibonacci, es, este, ya para terminar el tema, no los quiero llenar, de información, lo quiero tener simple, yo para mis activos, este, lo que hago, es, de la alta, a la baja, que viene siendo por ahora, la baja, y aquí prendo, el, eh, donde está, que raro, no lo tengo, pero aquí uso el, 1, 6, 1, 8, 2, 6, 1, 8, y, 3, aquí está, 3, 6, 1, 8, si, estas inversiones, que yo hago aquí, voy a hacer ventas progresivas, en estos, en estos puntos, vendiendo aquí, ya el 100% de mi, activo, y me dices, pero, si funciona eso Daniel, pues, si lo vemos aquí, creo que fue este, de la alta, a la baja, vemos, que aquí, el 2, 6, 1, 8, puede ser una muy buena venta, de ese impulso, y volver a reacumular, y como vas a reacumular, pues, dibujas otro Fibonacci, y aquí te va a dar, una cierta, una cierta cantidad, igual aquí, si agarramos el Fibonacci, de esta alta, a esta baja, vean, el 3, 6, 1, 8, donde te lo indica, entonces, por eso, yo uso Fibonacci, espero que esto les ayude, a, a, a tomar mejores decisiones, a mí me ha ayudado muchísimo, Fibonacci, no traten, de entender el por qué, simplemente, úsenlo a su favor, les, doy muchísimas gracias, por, por todo el apoyo, que me han dado, y me motivan a, a traer más contenido, que tengan buen día, y les mando un saludo, en el criptomundo, y les mando un saludo,